Venga, va Ay, eso es tuyo, eh, el que se va ¿Veis? Claro Apoyos, apoyos Porfa, apoyad Digo, no te juro a mi que ese cara lo ha dicho, pero el coño Si, ahora bien, justo Por eso te lo he dicho, precisamente Vamos, José VAMOS, VAMOS Qué falso es este huevo, ni No lo juro más Gran de Axael con su cabeza grande Ah, igual, 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 eh Gol es gol A ver, Josué Cuidado Vale, no fuera Vale Voy a acabar el Sassu Una defensiva Buena, buena, buena Perdón, estaba perdiendo la defensiva Me hizo, no te tires al suelo para nada Solo para nada Solo para nada No, no Fuera No, 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 esto no mola, eh La he visto, la he visto dentro Para Venga ya, tío Apoyo, tío, apoyo Tercero, vamos, verso No importa lo que pone ellos No importa lo que pone ellos No importa lo que pone ellos No pasa, tío, vale Vale, vale Venga, va a presionar Venga, va a presionar, eh Bueno, no tengo como Bueno, adelante Bueno Ah, bueno A ver, chichuto del cuerpo No, 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 no Ahora te apoyamos ¿Por qué te pone la bola en la izquierda? Yo me voy a provocar Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Muestra, eh Chucho Bueno Bueno Yo paso directamente Bueno, cayó Falta Falta, tío Yo te llamaría Llevan dos o tres, ¿no? Que alude No, vale Que bello Pero, ¿por qué va muy el mío también, tío? No, 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 no Falta, falta Venga, vamos, va, gente Vamos, va, va, va Vamos, vale Pero, vamos, va Venga Buena, Lance Buena, Faran Qué buena Qué buena Qué buena Ah Qué buena No, no No me han dejado No te digo Chuchando, me han dicho No te lo he dicho No te lo he dicho Hola, churu Quédate, Faran Quédate atrás Yo estoy arriba Dale segundo Pero corto las guardas Bueno, bueno, bueno Ahí eso, pilla eso Ahí, bueno, es tuyo Vale, bueno Bueno José Golazo Buena, 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 eh Nada, que no estaban cómodos Uno a uno, uno a uno Nuestra Mía Vale Vale, era buena, era buena Llegas, llegas Tuya, tuya Vale Vale Bueno Paran tuya Paran tuya Vale Venga, vamos, va, vamos, venga, vamos, va Venga, vamos, va Venga, vamos, va Venga, tonto ¿Está río? No, choro ¿Está río? ¿Está río? ¿Está río? ¿Está río? Porfa, cuando la paséis muy... No puedo Muy chulo tío, hablad ¿A quién la pasáis? No puedo, Alejandra No puedo, Alejandra No puedo... Mamá, no puedo levantarme ¿Está río? 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 Vale, vale Venga, vamos ¿Qué falta? ¿Amarilla? Nooo No, da igual El choro me va a pasar limpio Salimos, 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 salimos Está el choro, está el choro tío Me improving Muy buena Vale Un mental a ella también ¿Eva? Tuya? No No tío noo Ahora no Ahora no No, me sacan más ¿Chocó? Black ¿Puedo ir en un? ¿Qué malo es este chico? ¡Uhh! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Mason, pero apoya! ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¡Mason, si estamos sacando a hablar! ¡Baja un poco, aunque sea! ¡Qué buena hora! ¡Ah! ¡Lanzo yo, eh! ¡Lanzo yo, eh! ¡Lanzo yo, eh! Ahora, hay que saber arriba ¡Tocan, sacan! ¡Tío! ¿Por qué me he tirado? ¡Ay! ¡Esto ya! ¡Gracias aldo! ¡No a este instrumentos! ¡Nadie de mí! ¡Venga, auamos, eh! ¡Todo bien! ¡Sorgio, ¿tú tienes el AK1 y ya te va a dar mejor? ¡Eh, a mí me ha dado un par de…. ...el abrazos al final! ¡Venga, babá, vamos! ¡ сделunlo! ¡Tengo una hora de lugar en el puto puesto, ¿vale? ¡ climate expertos, retros, retros! ¡Predidos, retros, 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 retros! que tenemos extremo que es lateral lateral, ¿vale? Y tienes que sentar a esa entrada, ¿vale? Y si alguien va a subir, que la avise para viajar. En su parte, puesto que ha dejado abajo. Venga, vamos, ¿eh? Vamos bien. Vamos. Ahí va. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale. Chuto más y ya está, tío. Ahí. Chuto más y ya está, tío. Chuto más y ya está, tío. Sí, bueno, sí, bueno. Sí. Buenas, bala. Buenas. Buenas. Ah, buena. Me va a cortar igual. Buenas. 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 Vale. Buenas. 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 ¡Ah! ¡Ah! Esa mejor racita, pero buena, buena, va, bueno. Estoy bien. ¿Qué va a pasar? ¡Ah! 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 Bueno. Esa es. Venga, vamos, vamos, vamos. Josué, tuyo. Buenísimo. A menos uno. Buenísimo. Diman, first post, first post, first post. Qué joder, mierda, tío. Qué joder. Venga, vamos a hacer, vamos a partir, a partir, a partir. No pasa nada. Vamos a partir. Lance. Bueno. Qué hace? Ah, bueno. Knock. Bueno. No, 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 no. Ah. Bueno, ok. Cilipollas. Hay que ir central, a ver. Tres defensiva, tío. Bueno. Sergio. Ya, estaba solo aquí en banda, tío. Opa, si, si, eso, avisarlo, avisarlo, para que sepamos. No, seguí poniendo en banda. Vale, parame esto. Al lado, ese. Te voy a volver. Vale. 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 Vale, va. Avanz. Vale. Vale. Ve toda la banda, ve toda la banda. Esa es No Esa es Esa es Vamos 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 Somos Hay que marcar goles y creérselo más Solo Lanz Buena Dónde está caído Mala churro Afrontar, afrontar alguien, afrontar Voy No, no, no No la churro veo allá, estaba ya No, no la churro Vale Está buena Acaba de juego, no? No, acaba de juego Acaba de juego Buena, buena, eh Buena, buena, buena Buena, buena Buena, arriba Cuidado 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 No me falta, en serio Venga, vamos, 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 vamos Venga, da igual, da igual, venga, sin quejas, sin quejas, sin quejas, sin quejas, sin quejas Vamos, ya no nos quejamos Ya no nos quejamos Venga Tocado Vale, coño FDe acuerdo Tocado vamos 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 vale vamos la última bueno que hace que hace ya voy ya Mara, señores.